¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Recibido, Adam Faye! ¡Qué peñita! ¡Aquí uno le encontraba equivocado y mi coche se ha parado! ¡Recibido! ¡Eso me gusta más! ¡Recibido, uno Adam Faye! ¡Aquí uno Adam Faye de cinco! ¡Hemos tocado nuestro coche! ¡No arranca! ¡Recibido! ¡Ja! ¡Libertad! ¡Suscríbido al canal! ¡El Esquielo! ¡Asil es su locomoción! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!